Música ¿Qué onda papirrinas? ¿Cómo están? Ahora nos dirigimos a pintar como todos los días Yo tenía muchas ganas de hacerlo desde mucho antes Y ahora se ha dado la oportunidad Realmente no es que se haya dado la oportunidad Sino que buscamos la oportunidad para hacerlo Nunca he entrado hasta ahora No llevo como una autorización del Estado Que diga, puede pasar señor TNT Así que nos la vamos a jugar Saben que ahorita que fui a Milán Alguien me preguntó y me dijo ¿Qué tal es el país? ¿Cómo ha cambiado? ¿Si es cierto o no es cierto? Y yo le dije, sí, sí está tranquilo y todo eso Pero realmente no he ido a lugares complicados a decir Sí, está tranquilo Así que creo que por eso tenemos esa dirección de hacerlo ahora Y de entrar a esta comunidad Poder dejar un poquito de arte Poder colaborar con la comunidad Aunque sea con lo que hacemos Dejar ese granito, ese aporte Y creo que lo más interesante es pasarla bien Y conocer gente que la verdad Que siempre te acogen Con ese amor y ese afecto de salvadoreño No llevo una idea de lo que voy a pintar No sé qué voy a pintar Si va a ser algo rápido No es como que este video sea como más Para enseñarles el arte Sino que es más para vivir la experiencia Hacer la convivencia, hacer ese match No tengo idea de lo que voy a hacer He pensado ahorita en llamarle a un colega Que también es grafitero cercano de la zona Que él nos puede asesorar con el lugar También mostrarnos Porque yo realmente desconozco bastante Incluso cómo entrar Y eso es como lo más cercano que tenemos a un permiso Sé que hay un cerco militar Por parte del gobierno Con todo lo que está haciendo ahorita Todo el estado Hay un cerco militar Que ahora se pone más complicado Entrar a estas zonas Por parte de los militares Que hay revisiones y todo eso Vamos a ver si corremos con esa suerte O qué va a pasar Bueno lo pensé y dije Voy a llevar algunos juguetes Porque casi siempre Que voy a pintar a comunidades Y que eso me encanta Llegan niños a saludarte Y todo eso Entonces compré algunos juguetes También para hacer esa interacción Y regalárselos Pues acuérdense que estamos A 21 de diciembre Que pues nada Es una fecha bastante celebrativa En nuestro país El 24 es la navidad Bueno el 25 es la navidad Pues nosotros acá lo celebramos el 24 Pues qué mejor que también regalarle Un juguete a alguien Que se pueda Y dejarle esa pieza Comer unas pupusitas En la calle No sé qué va a pasar Pero bueno Vamos a vivir la experiencia Papirrines Estamos entrando ahorita A Soya Estos ya son Los tanques Que han puesto Ya estamos como en el área De las margaritas Según entiendo acá Y No sé si nos vamos a topar Con algunos retenes Que ya es lo del cerco militar Creo Así que vamos a ver Qué tal Nos va entrando Hacia las campaneras Desde aquí ya es Aquí 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 vamos entrando A la colonia Las campaneras Las campaneras Hoy vamos a pintar En las campaneras Primero las parto Para que se enfríe un poquito Madre Esto está bien Luego El curtidito Unas cinco cucharadas Para llenarse Si no nos cuenta Y luego La salsita rica Ya estamos dentro Del reparto Las campaneras Es mi primera vez Acá en las campaneras Hemos encontrado Un par de De cercos militares Tuvimos la suerte Que no nos han parado Pero obviamente Llegamos ya hasta Acá Esta parte Donde Si ya Fue así como que El cerco militar Te pregunta Que vas a hacer Y todo esto La verdad Que Hemos estado Interactando Ya un poco Con las personas Locales Y si es El respeto Que se siente De entrar A estas A estas colonias Porque para las personas Que no identifican Donde estamos Pues ha sido Uno de los barrios Más peligrosos Del salvador Durante mucho tiempo Y quizás Ahora de nosotros Depende Darles ese giro Aportando Pues ya sea Recogiendo La basura De nuestras casas En este caso Yo que voy a pintar Un mural Para dejar un espacio Un poco diferente Y creo que ya Va a depender Más de nosotros Poder Hacer crecer Los espacios Los lugares Donde nosotros Vivimos Y convivimos siempre Así que nada Espero que disfruten De la pieza Que se va a hacer Es algo rapidito Yo espero Disfrutar de esto Que desde ya La energía La siento bien positiva La vibra de la gente Muy alegre Algunas cosas Como un poco Triste Quizás En cuanto a historias Que nos cuenten De todo lo que Ha pasado En el sector Vamos a hacer Lo que sabemos hacer Y pues Esta es la que hay Esa es la que hay ¡Gracias! 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 Miren, ya es mediodía Hemos avanzado a la mitad del muro Está tranquilamente, tranquilo Ha venido gente a tomarse fotos, está chévere Es más, la dueña Del muro que estoy pintando Salió a tomarse una foto y me dijo que era De este pasaje, y yo le dije Ah, ok, y de cuál casa De esta, del muro, me dijo Y súper buena onda Así que todo va marchando bien Han pasado muchos militares Ya vimos que el despliegue de todas las Autoridades militares está Como que bastante, bastante Rutinario, y pues nada Seguimos dándole Cuando pasaron a la entrada Ahí que pasaron, grabando Ah, sí, sí Desde la entrada, sí Ah, sí Para todo lo del cerco O sea, cómo está el proceso Ese es como el Lo más llamación ¿Tiene algún carnet? ¿Carnet? Sí, comunicación Vaya, no hay ningún problema Ahí Igual si No hay ningún problema Sí No, igual más que todo Lo que nosotros queremos es Que la gente conozca Que ya toda esa área Ya cambió Totalmente Bueno chicos Acabamos de tener un percance Ha venido la autoridad A decirnos que no podemos grabar Obviamente por los motivos Que se está dando Del cerco militar Y todo esto Y que son Procesos De gobierno Pero básicamente Todo lo que es del mural Y al menos Mostrarles un poco de la colonia Sí vamos a poder Obviamente tenemos que tener Como ese Cuidado De No sacar como Todo esto Del cerco Y todo lo que se está dando Pero nada Por lo demás Así vamos Vamos avanzando Con la mitad del muro Y pues A seguir dándole Con miedo Me tiembla la voz Al final se llegó La hora del almuerzo Y ¿Qué menú tenemos? Este día tenemos Sopa de pollo Pollo asado Carne a la plancha Lomo de cerdo Pollo empanizado Relleno de papa Carne guisada Fresco de horchata Y tamarino Estos son como Los menús tradicionales De aquí de Chívar Y nada La horchatita Que no puede faltar Así que Vamos a ver ¿Qué nos damos? ¡Papirrinos! ¡Papirrinos! Ha llegado el alimento Muchachones Así que Miren Estos son Los platos De 250 Si no me equivoco Aquí encima Bueno acá En esa zona Eso vale Tortillita Pollito Arroz Y coditos No la coquita Que no puede fallar En el almuerzo Señores y señores Voy No la coquita Terminando como el proceso Ahorita ya estoy En la parte De hacer el fondo Me he dormido un rato Luego de la comida Obviamente Siempre me he hecho La siestecita Me he dormido En una mesa del lugar Y pues nada Ahorita ya dándole Creo que en unos 30 o 40 minutos Ya está Ready La pieza Algo rapidito Quizás ahora El enfoque De todo esto No es tanto El graffiti O la pieza Que quede así Full Detallada Y todo eso El enfoque más La acción De venir a dejarles Esta pieza Acá En esta zona En esta zona Y eso es básicamente Como la experiencia De estar en el lugar Y que ya tengamos Ese acceso O esa interacción De poder venir a dejar Un poco de arte Realmente jamás había Tenido como Esa oportunidad De vivir la experiencia Y entrar a esta comunidad Si les gusta Pues nada Pasen a darle Like al video Compártanlo Y si les llega O si ustedes tienen Idea de otra comunidad Que ustedes digan Acá fue peligroso Y ahora se podría entrar A hacer un arte bonito Pues me gustaría Que lo dejaran En un comentario Y pues nada Poder entrar un día ¿No? Creo que mañana Nos vamos a dar Otro tourcito Y creo que vamos a dejar Otro arte Bastante bueno Que esa es la idea Principal Miren Aparte de venir a pintar Trajimos también Un par de regalillos Unos carritos Para unos niños Y unas cocinitas Para unas niñas Pero no hemos tenido La oportunidad De ver unas niñas Pero nada No les puedo enseñar La grabación Porque básicamente Hay leyes acá Que no lo permiten Pero está bien chévere Porque te llevas Esa sorpresa también Que los niños se alegran No solo por verte pintar Sino también Que ya se llevan Un pequeño recuerdito Para poder jugar En esta época navideña Que totalmente Es una época De dar Y recibir Papilinas Que se le guste Que se le guste No chévere Quizás sin dinas Mata ahí No chévere Que se le guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!